Una pequeña pero aterradora finca, ubicada en lo profundo de las montañas españolas y la casa de uno de los asesinos más sádicos de la historia, harán parte del recorrido de hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de realizar un nuevo recorrido de este tour por las casas más embrujadas del mundo. Iniciemos este recorrido viajando hasta la zona más al norte de la isla española de Gran Canaria. Allí existe un pequeño municipio llamado Santa María de Guía que resalta por sus enormes procesiones durante la Semana Santa. Siempre se ha pensado que este lugar tiene una energía única, un halo de misterio que incluye un gran número de reportes sobre avistamientos de fantasmas, luces enormes que cruzan los cielos y lugares mágicos que cuentan con historias legendarias. Uno de esos lugares es una urbanización rural llena de fincas muy antiguas que han pasado de generación en generación y que se han ido adaptando a los tiempos dándole un aspecto majestuoso. Pero entre esas casas hay una que resalta por su deteriorado y abandonado aspecto que parece haberse detenido en el tiempo. Aunque esta casa llame mucho la atención de los turistas por su abandono, para los habitantes del sector esto no es extraño, ya que desde siempre se ha sabido que aquel lugar está habitado por el mismísimo maligno. Los vecinos más antiguos del sector han sido testigos de cómo varias familias han tratado de habitar aquella casa, pero terminan abandonándola pocos meses después, tras ser testigos de aterradoras manifestaciones que se dan ante sus ojos. Sonidos de cadenas arrastrándose por los suelos, gotas rojizas que se desprenden del techo sin ninguna explicación, el revoloteo de gallinas y animales de granja que provienen de lugares vacíos, y el aterrador avistamiento de una figura sombría que posee unos profundos ojos rojos que parecen desprender llamas de su interior. Estos mismos fenómenos han sido reportados por todas las familias que han habitado aquella casa en el pasado, y que la han dejado repleta de una atmósfera aterradora que parece poseer el lugar sin ninguna explicación. Aún así, esta casa también oculta una historia trágica, que podría ser la causa de la maldición que habita allí. Se cuenta que hace muchos años, una pareja de esposos habitó la casa tranquilamente, hasta que terminaron siendo linchados y quemados. Esto se debió a que aquella pareja realizó una serie de fraudes que dejaron a muchas personas del pueblo en la ruina, y una noche, las personas que esta pareja estafó, ya cansados, decidieron cobrar venganza por sus manos. Se cuenta que aquellas personas solo planeaban atacar al ganado y las gallinas de la pareja, pero las cosas se salieron de control, y terminaron asesinándolos con balos y piedras, para luego proceder a quemar sus cuerpos como retaliación a sus engaños. Y aunque esta anécdota es oscura y mórbida, no logra explicar del todo la relación que esta pequeña propiedad tiene con el mundo paranormal, pues estos fenómenos se han dado allí, incluso desde antes de que aquella pareja la habitara. Pareciera que simplemente, la casa hubiera estado condenada a una maldición, que ni siquiera los años ha logrado dejar en el pasado, y continúa hasta la actualidad, Siendo un lugar tétrico en medio de un paisaje pacífico de las montañas canarias. Esta enorme granja de 19 hectáreas, ubicada a las afueras de Westfield, en Indiana, fue sin duda la epítome en la vida de Herbert Baumeister, un exitoso hombre que logró hacerse con una enorme fortuna, gracias a su talento para las ventas y a una cadena de tiendas de segunda mano, que inauguró a lo largo de todo el estado. Herbert era un ejemplo para la sociedad, tenía una hermosa esposa llamada Juliana a quien conoció en la iglesia, y ambos tenían tres hermosos hijos que crecían tranquilamente en su granja, llevando una vida religiosa. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar para ellos en el año 1996, luego de que una tarde, la pequeña hija del hogar, encontró un brazo humano desmembrado, mientras jugaba en los terrenos de la propiedad. La niña le contó aterrada a su madre sobre el hallazgo, y esta se lo contó a Herbert, quien reaccionó confuso ante el hecho, y sugirió que no hicieran ninguna denuncia, pues no quería ver su granja llena de policías excavando. Por esos mismos días, la policía de Indiana se encontraba realizando una intensa investigación, tratando de dar con el paradero de un asesino serial, quien había causado la muerte de al menos 12 hombres en los últimos meses. Según las investigaciones, el asesino buscaba a sus víctimas en los bares, los conquistaba, los montaba a su camioneta, y nunca más volvían a ser vistos. Eso era todo lo que se sabía sobre el asunto, hasta que un joven se comunicó con la policía, y denunció que un hombre llamado Tom, había intentado asesinarlo. Cuando el denunciante contó los hechos, aseguró que aquel hombre lo había llevado a una enorme granja, ubicada a las afueras de la ciudad. Pero cuando la policía llegó al lugar, se dieron cuenta que se trataba de la granja de los Baumeister. Así, se descubrió que el ejemplar Herbert Baumeister tenía una doble vida. De día era un exitoso hombre de negocios con una familia ejemplar entregada a la vida religiosa, y en la noche era un sádico asesino que buscaba a sus víctimas, las llevaba a su granja, abusaba de ellos durante varios días, y luego procedía a descuartizarlos y quemar los restos, para no dejar evidencia. Cuando todo se supo, Juliana se llevó a sus hijos de la casa, y Herbert trató de huir hacia Canadá, pero al verse acorralado decidió suicidarse dentro de su carro, dejando una carta que sugería que sus víctimas eran muchas más de las que se pensaba. Desde entonces, su granja quedó en el abandono, y nadie quería acercarse allí. Sin embargo, todas las noches las luces se veían encendidas, y los vecinos aseguraban escuchar gritos y llamados de auxilio, pero cuando la policía llegaba al lugar, lo encontraba completamente vacío. Dos años después de los hechos, Juliana decidió vender la granja, y dejar en el pasado todo ese oscuro suceso. Pero todas las personas que llegaban a ver la casa, salían huyendo sin siquiera saber de su oscuro pasado, pues aseguraban que un olor nauseabundo invadía el terreno, y desde el garaje se veían sombras saliendo y gritando aterradoramente. Aún así, un hombre decidió comprar parte de los terrenos de la granja y construir allí su hogar, pero durante el proceso de construcción, varios restos humanos fueron encontrados, y estos se sumaron así a la larga lista de víctimas de Herbert. Conrad Aiken fue un exitoso escritor y poeta estadounidense, que tuvo que batallar toda su vida con los fantasmas de una tragedia que lo persiguió desde su infancia, y que, según muchos, terminarían acabando con su cordura. Todo ocurrió en febrero del año 1901, cuando Conrad tenía tan solo 11 años de edad, y vivía en la casa de sus padres. William Ford Aiken, padre de Conrad, era un respetado cirujano oculare, que aportó grandes avances a la investigación de su campo, y Ana, madre de Conrad, era una hermosa socialité que disfrutaba de la vida lujosa que llevaba. Desde afuera, el matrimonio de los Aiken era un ejemplo para la sociedad, y con la llegada de su hijo, quien desde pequeño mostró gran destreza con las letras, todo parecía idílico. Sin embargo, el matrimonio vivía un infierno debido a los problemas mentales de William, quien vivía atormentado por una serie de voces y visiones que solo él lograba sentir. En la actualidad, esto podría haber sido diagnosticado fácilmente como esquizofrenia, pero en aquella época, todos pensaban que William simplemente estaba loco, y debido a esto, él vivía aterrado ante la idea, de que su mujer decidiera internarlo en un hospital mental. Una noche, Conrad se despertó a causa de los gritos de sus padres quienes se encontraban discutiendo, cuando repentinamente se escucharon dos disparos. En ese momento, Conrad corrió hacia la habitación de sus padres, y allí encontró los cuerpos sin vida de ambos. Ya luego se determinaría que William, en medio de la discusión, disparó a quemarropa a su esposa y después se suicidó, y este hecho marcó la vida de Conrad, quien siempre aseguró que el fantasma de sus padres, lo perseguían y querían llevárselo, pero él no quería morir aún. A pesar de esto, Conrad logró tener una vida larga y exitosa viajando, por todo el mundo, pero en 1973, decidió regresar a la casa de su infancia, asegurando que ya estaba listo para irse con sus padres. Durante sus últimos meses de vida, Conrad parecía hablar con los fantasmas de sus padres, y a su alrededor, varias situaciones extrañas ocurrían. Las cosas se movían solas, se escuchaban voces susurrando, e incluso varios de sus empleados aseguraban que dos sombras aparecían alrededor de Conrad. Finalmente, este terminó muriendo en agosto de ese mismo año, y su entierro fue todo un evento en la sociedad de Sabana, quien lo despidió con todos los honores. Por varios meses la casa quedó en manos de los empleados de la familia, pero estos terminaron huyendo de allí, asegurando no soportar los muchos avistamientos fantasmales que se daban en el hogar, y el sonido de dos disparos que los despertaban todas las noches. La casa fue vendida entonces a otro doctor, quien a la vez era un ferviente seguidor de los fenómenos paranormales. Desde su llegada, el doctor atestiguó y escribió detalladamente en su diario al menos 50 avistamientos fantasmales, asegurando que la habitación en donde los padres de Conrad habían muerto, se encontraba poseída por un espíritu demoníaco que quería asesinarlo. Y efectivamente, el hombre apareció muerto en aquella habitación, con unas inexplicables marcas de arañazos en todo su cuerpo. Desde entonces, la casa permaneció inhabitada, y unos años después pasó a convertirse en un museo de arte, en donde también se han realizado varias investigaciones paranormales, que incluyen incluso una visita de los Warren, quienes lograron grabar varias psicofonías en aquel lugar, en las cuales se escucha la voz de una mujer diciendo que quiere descansar. Y aquella casa, ubicada en el 222 de la Oglethorpe Street, es considerada el lugar más aterrador de toda sabana. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos, aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.